Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en el Pokémon Cristal. Vamos a por nuestra primera medallita de gimnasio, a ver si la logramos. ¡Ey! Que se me van los controles. Vale. He subido de nivel a mi querido Rattata y a mi querido Huthut un poquito al nivel 8 los dos. Jean-Pierre, que por cierto, que os estaba diciendo que el líder del gimnasio tiene su Pokémon de mayor nivel al nivel 13, pero es nivel 9. Es en el plata, soul, silver y en el oro los que lo tienen a nivel 13. Entonces, voy a ir primero. Tenemos un primer enfrentamiento con dos entrenadores, con un Spearow nivel 9 y el siguiente, dos Pidgey nivel 7. Así que voy a ir primero con Huthut. Y vamos a intentar enfrentarnos a este solo con Huthut y con Rattata. A ver si logramos no perder ninguna vida. Y vamos a ir a por él. Así que vamos para allá. Picotazo, que nos hace mogollón de daño. Mogollón, mogollón de daño. Es que uno más... Buf, me ha quitado de dos picotazos, me ha quitado 25 PS. Quita 12 y medio, así que voy a usar una poción y voy a lanzarle un gruñido para que le baje picotazo. Un gruñido. Ojo, es que 19 de este. Para que le baje el ataque. Le baja el ataque. Y voy a sacar al Rattata, eh. Vamos a sacar al Rattata, a Pluvio. Asumimos un golpe de picotazo. Buf, sigue bajando 6, eh. Voy a darle ataques rápidos todo el rato. Vale, ataque rápido no le viene mal. ¡No! Un ataque rápido y mátalo. Mátalo, 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 por favor. Bien. ¡Uf! A dos peces, eh. ¡Uf! Casi perdemos ya nuestro primer Pokémon, nuestra primera vida. Vamos a ir al centro Pokémon a recuperar porque, joe. Una poción nos ha tocado utilizar. Así de buenas a primeras. Vamos a darle rapidito. Curamos a nuestros Pokémon. A ver, siguiente tiene dos Pidgey, nivel 7. Estamos por encima de él. Así que... No debería tener mayor complicación. Luego, el líder del gimnasio tiene primero un Pidgey, nivel 7. Y un Pidgeotto, nivel 9. Yo creo que, como el Pidgey de nivel 7 no tiene Tornado como el otro de nivel 9, yo creo que la estrategia va a ser el primer enfrentamiento, el Pidgey, ir con Chikorita, con Jean-Pierre. ¿Vale? Porque no tiene ataques específicos de tipo volador. Y luego ya saco con los otros dos a por el Pidgeotto. Yo creo que no deberíamos tener ningún inconveniente. Aparte, está en nivel 8, que igual con estos dos enfrentamientos, igual conseguimos experiencia suficiente como para subir de nivel. Así que, ni tan mal. Eso sí, somos lentos, lentos, eh. Todos nos ganan. Pidgey Placaje. Vale. Uno fuera. Uf. Pensé que le mataba yo primero. Vale. Y al siguiente con Ratata. Se queda nada de subir al nivel 9, que bien nos vendría. Voy a cambiar, voy a poner a Pluvio. Y ataque rápido tras ataque rápido. Venga. Ataque rápido todo el rato, que le quito cerca de media vida. En 3 o 4... En 3 deberíamos acabar con él. Vale. En 3, perfecto. Un Placaje. Nos quita bastante. Y luego, si tengo suerte, al Pidgeotto lo cojo con Huthut, le hago un gruñido y le bajo el ataque. ¿Qué? Vale. Ronnie fuera. Ornitólogo Ronnie. Se va a su casa. Venga, 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 a curar los Pokémon rapidito. Y lo dicho, creo que vamos a ir a por Pegaso. Pues nada, con Chikorita de primero. Lo dicho. Y luego los otros tenemos dos Pokémon para tratar de acabar con él. Y en última instancia, en el último caso, podemos tirar de Chikorita, pero no es lo más deseable. Y ahora que lo pienso, tengo dos pociones y antes de que se me vaya la olla, cambiamos. Jampier. Objeto. Vamos a darle la vallita que tenemos ahí, que recupera 10 PS a cada Pokémon. No, cambiar no. Objetos, dar y vallita. Eso es lo bueno, que aún encima podemos jugar con dos pociones a nuestro favor. Vale, vallita. Y nada, chavales, la suerte está echada. Vamos a ver qué tal se nos da. Espero no failear, no perder nuestra primera vida. Venga, Pegaso. Líder de gimnasio de Ciudad Malva. Vamos a por ti. Tornadito. Me va a hacer mucho daño cuando salga el Pidgeotto. Vamos, Jampier. Tú puedes. Qué poco le quita el placaje. Y él a mí me quita tres. Bueno, ni tan mal. Ni tan mal, ni tan mal. Ahí, un golpe crítico, ¿no? Me lo puedo creer. No me lo puedo creer que ya... Ahí. Pensé que me volví a fallar. Se me quedó ahí un poco pillado. Vale. Salta nuestra vallita. Recuperamos 10 PS al entrar en el naranja. Vale. Yo creo que ha sido una buena estrategia. Porque este, al solo tener placaje, pues... Oye. Ni tan mal. Acabamos con él. Jampier 21 de... Uf. 21 de vida. Voy a sacar a Huthut. Lo dicho. Le hago un gruñido. Le bajo el potencial a ese... A ese querido tornadito. Que nos va a quitar la vida y más. Luchar. Gruñido. Uf. Ya sale el primero contornado. Es que no me lo puedo creer. Me quita nueve ya de primeras. El gruñidito. Le baja el ataque. A ver a cuánto... A cuánto baja. Nos ha quitado... 11. ¡Ostras! Ataque crítico y primera vida afuera. Pues me da a mí que la estrategia no ha sido del todo buena. Tornadito ya. Tenía que haberle... No. Ataque rápido. Voy a hacer ataque rápido. Es que el ático le quita la defensa. Pero es que... Ya le he bajado el... El ataque y no ha servido de mucho. Tornado. Y va a acabar con él. No. No acaba con él. Me la he jugado. No he calculado cuánto me quitó la otra vez. Me quita un PS. Uf. Mochila. Poción. Usar. Usar poción. Vale, vale. 20 PS. 21. Tiene. De 21 pasa a... A 13. Ataque rápido. Otra poción. La última poción, chicos. La última poción. Tornado. Espero que no tenga poción el líder, porque es que si no, estoy acabado, ¿eh? No, no. Ataque rápido. Y acabamos con él. Uf. Pluvio sube de nivel. Uy, 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 qué bien. Primera medallita, chavales. Vale, vamos a... Vamos a dejar ya nuestro hudhud. Voy a quitarle la vallita, que realmente no la ha usado. Joé. Qué rabia. Usen destello, si lo tienen. MT31. ¿Qué es la MT31? No me dice lo que es. Bofetón Lodo. Bueno. No es lo mejor, pero tampoco es lo peor que... Que podía regalarme. La verdad. Le bajaremos la precisión. Vale. Pues vamos al centro Pokémon. Nos deshacemos de... Ey, profesor, me está llamando por teléfono. Milu, hemos descubierto algo acerca de los huevos. Mi ayudante está en el centro Pokémon de Ciudad Malva. Pues vamos a... A junto de él. Vale. Vayamos al centro Pokémon de Ciudad Malva. Aquí está. Vamos a curar los Pokémon. Y a hablar con el Monigote este. A ver qué me dice. Aquí está. Me pidió que te buscara. Tiene que pedirte otro favor. ¿Puedes llevar el huevo? Pues claro que sí. Yo llevo el huevo. Hemos descubierto que el Pokémon no saldrá hasta que no haya crecido dentro del huevo. Lógico. Tiene que ir acompañado de Pokémon activos. Milu, eres la única persona en la que podemos confiar. Pues llamaremos al profesor cuando eclosione. Claro que sí. No, el PC está aquí. PC de Bill. Almacenamiento Pokémon. Vamos a dejar a Irma. Pero... Esperar. Esperar un segundito porque no le he quitado la vallita que tiene. Objeto. Enviar. Vale. Y ahora sí que sí. Vamos a darle... Venga. Dejar Pokémon. Dejar a Irma. Vamos a dejar este Pokémon. Dejado. Pues nada. Nos quedamos con nuestro equipo. Con Jampier nivel 9. Chico. Eh... Fluvio nivel 9. Y un huevo. Pues nada. Pues nada, chavales. Con nuestra primera medallita vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Sentiros libres de suscribiros al canal y subiros al carro de esta familia. Y llegados hasta este punto, espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.